Hola, este 26, 27 y 28 de noviembre te invito a la cumbre virtual UNOICAN, donde de la mano de 11 expertos vamos a analizar diferentes opciones desde la terapéutica, la medicina tradicional, la herbolaria, la homeopatía, las medicinas vibracionales y muchas otras alternativas para que puedas estar mucho más tranquilo y te puedas adaptar sin sufrimiento a esta nueva realidad. Te esperamos, hemos creado este evento especialmente para ti.